Hola, una de las cosas que normalmente a la gente le sucede en el negocio es que no tienen el apoyo de parte de su pareja realmente esto no es que le pase a pocas personas es algo que está descrito en libros hay un libro que se llama mi primer año en network marketing y dedican un capítulo entero al rechazo al rechazo por parte del cónyuge o por parte de la pareja realmente tú puedes vivir una de dos situaciones la primera una situación en tu negocio en donde tu pareja te apoye total o parcialmente o la segunda una situación en tu negocio en donde definitivamente tu a tu pareja no te apoye para nada y quiero decirte que si estás atravesando la primera situación y tienes algún apoyo de tu esposa de tu esposo de tu novio de tu novia de forma parcial es importante que la involucres es importante que tú vayas con ella a los entrenamientos la invites la asocias con gente positiva con gente que tenga metas sueños objetivos con gente que tenga buena vibra le brindes información ya sea mediante de audios mediante libros para que tu pareja realmente tenga la misma visión la misma perspectiva y tengan un lenguaje en común y vayan juntos al unísono por un mismo objetivo segundo además de involucrarla tú tienes que tener un lenguaje con tu pareja completamente inclusivo en donde le declares que están haciendo esto por los dos en donde realmente sueñen se sienten a establecer objetivos y metas juntos tengan un mapa de sueños donde tengan las metas de ella las metas tuyas y realmente que donde en algún momento de tu negocio en donde tengas un buen logro un buen resultado ganes una buena comisión le compres detalles la invites a cenar para que ella sienta que definitivamente está siendo parte de algo muy grande y si tu pareja desarrolla el negocio contigo de la mano es importante que siempre la empoderes es importante que siempre celebre sus pequeñas victorias y que cualquiera que sea su fortaleza ahondes en esa fortaleza le hagas porras y siempre estimules el hecho de que esa persona tu pareja siga enfocada y siga sacando del acte el proyecto en conjunto contigo ahora en una segunda situación en donde tu pareja no te apoye del todo es necesario que tú seas inteligente con mucho tacto de forma diplomática te sientes con ella y negocies negocies espacios bloquees tiempos en tu agenda en donde tú estés 100% presente a nivel de cuerpo y mente con ella y tú le dediques tiempo de calidad para que ella se sienta amada se siente importante y para que realmente sienta que la relación vale la pena si tu pareja no te apoya del todo recuerda que el amor es incondicional pero el apoyo poco o mucho es temporal así que tienes que tener sentido de urgencia y tienes que salir a correr por tener buenos resultados para que le demuestres a esa persona a tu pareja con resultados de que realmente esto puede valer muchísimo la pena espero que estos consejos hayan sido de muchísimo valor para ti espero que los puedas compartir con gente que tú sientas que necesita esta información suscríbete en este momento a mi canal y a su vez sígueme en redes sociales para que nos mantengamos conectados chao chao siquiera